Hoy estamos inaugurando la jornada de capacitación docente que realizamos todos los años. Se elige un tema, en este caso son los 80 años de lo que consideramos el fatídico año 1938. Los sucesos en la Alemania nazi del año 38 fueron cruciales para la radicalización de la política antijudía. Es una herramienta básica para que los docentes puedan transmitir y educar a sus alumnos, ya que la transmisión y la educación es la única manera de mantener vivo el deber de memoria. Además de paneles con expertos, van a haber talleres realizados por profesionales e instituciones que se dedican al trabajo de la temática. La jornada está orientada a docentes, educadores de todas las áreas y disciplinas de todo el país. Tiene gente de la capital federal, pero también de Gran Buenos Aires y del interior. Esto me da una gran alegría porque hoy ustedes acá van a recibir herramientas didácticas que les van a permitir no solo una mejor comprensión del fenómeno, sino la posibilidad de una mejor transmisión hacia chicos que cada día son más distintos de los que nosotros fuimos y a los que tenemos que llegar de otra manera. ¡Gracias!